A partir del lunes 17 hasta el 30 de octubre, se abrirá el registro para la incorporación de la pensión para el bienestar a las personas adultas que cumplieron 65 años en septiembre y octubre. Morelos cuenta con 36 módulos, uno en cada municipio. El más grande es el de Cuernavaca, que está ubicado en la carretera federal Cuernavaca-Tepoztlán, Colonia Chamilpa. La pensión para adultos mayores es uno de los programas prioritarios del gobierno federal. Se entrega a todos los adultos mayores de 65 años que vivan en territorio nacional, para recibir un apoyo bimestral de $3.850. En todo el país se instalarán 2.400 módulos en los que se dará atención de lunes a domingo en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Para acceder al beneficio, los interesados deberán hacerlo a través de la Secretaría del Bienestar. Podrán acudir acompañados de otra persona a uno de los módulos y presentarle una identificación oficial vigente, acta de nacimiento elegible, CUR, comprobante de domicilio y proporcionar un número de contacto. En caso de que el interesado no pueda trasladarse al módulo por alguna enfermedad u otra causa que le impida salir del domicilio, un familiar pueda realizar el trámite y solicitar una visita para realizar la inscripción al programa. Si el interesado tiene una duda puede llamar al 777-313-2777 o visitar el módulo de su municipio.